Música 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 De XC En esta caja Mira esa que maja Bueno, 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 bueno Ya estamos Se nota en el aire Que hay nervios Estabas nervioso Fernando? Mogollón de nervioso No me hagas así en primer plano que es muy feo Bueno, aquí tenemos la página que no va a salir Porque ya tenemos Todos los nombrecitos Al final han sido 28 Comentarios 28 comentarios, 28 personas Y ahora Meteremos el... Los papeles en una bolsita Y... Y tenemos un invitado especial La mano inocente A ver si sabéis quién es Es un señorito Que... Que le gusta hacer barbaridades en la bici Ha hecho 200 seguidos 400... 600... Y este fin de semana se va a Francia Se va a cascar... Ojo, eh... 1220 kilómetros 1220 kilómetros Del tirón Eh... Y dice dónde vas Y dice... Aquí al lado Aquí al lado Me veo en la bici El señor... Jorge Jurado ¡Eh! ¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal? Mano inocente A ver... Ahí lo vamos a ver ¿Qué vamos a hacer aquí? Eh... Con la cajica Bueno... Que sepáis que vamos a grabar esto del tirón Eso es... ¿Vale? Para que no haya trampa, ni cartón, ni... Ni leches... Vamos a coger todos los... Ha puesto aquí Jesús todos los nombres en los papelitos Vamos a poner aquí... En la cajica Quería hacer... Quería hacer con una bolsa de Martín Martín Claro... Para dar publicidad Eso no sepa aguantar De verdad Entonces... A ver... ¡Revuelve! Fernando, revuelve Bueno, escucha... Pero esto qué se sortea A ver... Se sortea... Que yo no he visto el vídeo que decías que ibas a sortear Escucha... Pues... Fui mal... Pues no voy a explicar Oh... Sí, sí... Están todos así con las uñas un mayor de la quebrantahuesos de parriscos 2019 que lo donó el señor fernando a la talla talla l lo siento y me apretó bueno pues eso bueno a ver pues eso ha sido el ganador del mayo de la q htr 2019 en talla l esperemos que te funcione y te vaya bien te dejo el correo aquí abajo para que te pongas en contacto con nosotros y poder quedar una cosa más el próximo sorteo que va a hacer jesús va a ser de un bote de alimento que no os vayáis del canal bueno en vez de en vez de ello hoy ha hecho unos cuantos está hecho unos cuantos botellín y alimento no así le pasamos ya el culo de de hacer sorteos que aún no ha hecho ninguno que aún no ha hecho los piratillas ya veo que al punto sea el sorteo y ahora me quito que no ha tocado bueno muchas gracias por todo aquí estamos contándonos batallitas de youtube de los seguidores de la gente que entra la gente que se va de lo que puedo meter en el canal de lo que no me ha habido un mogollón de peña que ha explicado lo que le gustaría ver en los comentarios si quieren que de que hagamos carrera juntos a la fuera y que hagamos y nos apuntamos ahora que me voy a la cataluña va a ir rey es el mismo es el mismo fin de semana por dios ya lo siento si ya me gustaría ir a la zona pero yo estoy el año pasado al final está adelante con la eléctrica o no no me parece que no está adelante con la eléctrica se pegó un colega y una hostia y se le jodió la sirga y fue al plato al monoplato normal y a piñón pequeño su carrera cuesta arriba andando y fui con él nos quedamos atrás atrás de cojones así que pasa a joder perfeccionismo necesitaríamos como los buenos el ponernos el móvil aquí y luego coges y metes en la edición el micrófono de plumas pues yo me voy a rodanas el día uno de septiembre es una carrera por una cosa solidaria bueno por el cáncer por el cáncer bueno y lo dicho y nervioso o no por la de un poco sí un poco sí más que nervios mil doscientos veinte kilómetros sólo pero vais sólo o sea que no va a tener nadie que le lleve el coche ni que pero salí de un sitio lo dejo en la salida y cuando llegue lo cogeré no es ir y volver por el mismo lado la misma carretera salimos de rambouillet que está al lado de parís vamos a breche y volvemos otra vez y es por la misma carretera y estoy mirando ayer que son 15 sellos paradas que tienes que sellar para demostrar que has hecho la carrera lo dijo que la compresión te has comprado cremita no no me he echado nunca nunca me he echado y de momento no me voy a echar no me he echado nunca tío y no te vas a echar porque son muchos kilómetros ya pero es que no sé es que nunca lo he probado no sé y ni la de 600 tampoco no me he echado nunca la de 600 tiene que tener que estar como la madera los 600 kilómetros primeros del tirón esa es mi idea porque es algo a las 6 de la tarde entonces hacer hasta la hasta que se anochece luego toda noche y todo el día todo eso sin dormir vale y luego ya más o menos era eso cuando llega a breche para dormir ahí dormir por tres o cuatro horas y cogerlo y volver a seguir lo que pasa que claro ya pues conforme vaya pudiendo pero la idea mía es los primeros 600 de un tirón tal cual y luego los dos 600 a sobrevivir no lo sé y el vídeo que vas a hacer documental tipo sanjuano pero me podría pegar 30 horas 90 horas al máximo macho por eso te preguntaba que quién va a ir contigo para grabarte para hacerte no viene nadie conmigo me voy yo solo dejo el coche allí y luego conozco a dos o tres personas que han hecho conmigo alguna brevedad pero claro yo salgo a las 6 y el otro chaval sale a las 6 45 entonces ya no nos vamos a ver salimos escalonados para que no haya pelotones salimos la bici solo normal a 90 horas salimos desde de las 6 hasta las 9 de la noche otros salen a las 6 menos cuarto tal los de los tándem de solos no sé qué en fin bueno unas historias entonces eso 6.000 personas vamos de todas las nacionalidades de dinamarca de holanda de bélgica y yo contento porque el día uno iba a rodar que animal bueno pues mucha suerte muchas gracias mucha suerte porque es porque no vas a necesitar nada es que se lo va a comer pero eso salido de la zona de confort a hostias pero es un extraterrestre metido en un cuerpo de una persona ya ya porque estará el sueño y me quedo dormido en la bici que ya me pasó en la primera de 600 que me quedaba dormido en la bici y eso es verdad eso es verdad que te quedas dormido en la bici pues es que tienes que parar en la bici no te quedarás dormido en la bici estarás muy muy cansado y te sientas y te quedas no 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 en serio íbamos bajando un puerto cuando iba subiendo no pero cuando ibas bajando que te deja de dos cabezadas así que dije hostia tú que me duerme me caigo y eso me lo habían dicho no me lo creía y eso es verdad te quedas dormido encima de la bici y eso es verdad a mí me ha pasado dos veces y digo que me caigo y me pare en el siguiente polo llegué como pude y me pare que lo cuantas horas llevabas pues mira llevábamos 420 kilómetros eran las 3 de la mañana me parece eran 3 de la mañana y salimos a las 7 pues 3 7 20 horas 20 horas por ahí 20 horas y me queda dormido encima la bici cuando vas con el coche que de repente haces igual pero en la bici pero la bici más jodida bueno pues desde aquí lo dicho muchísima suerte jorge gracias perdón ya tenemos una postal cuando llegues a parís el primer vídeo los 3 a por ciento haré cosas de instagram en vivo vivo o sea en el momento subiré stories y cosas de instagram para que la gente lo vea y son las 3 de la mañana ya podremos escuchar que tú lo haces que tú vas en la bici y va mandando cosas sí aquí lo veis aquí lo veréis todo a la corta trabajar a la que vaya bien